De las cadenas que por voluntad del imperialismo del mundo quieren someternos. Juro ante mi pueblo, juro ante Bolívar, juro ante Chávez, juro ante la patria que te cumpliré hoy, mañana y siempre. Lo juro que viva el comandante Chávez, que viva la revolución bolivariana, que viva Nicolás Maduro, que viva Sucre, que viva Monada, que viva la patria, que viva Chávez. Y la patria socialista, hasta la victoria siempre, camarada. Amigos, transmitíamos para ustedes el acto de juramentación de los candidatos de la alianza perfecta correspondiente a Monagas y Sucre. Ahora nos trasladamos hasta Lara, donde se desarrolla el acto de juramentación de las vicepresidencias territoriales del Partido Socialista Unido de Venezuela, del centro occidente del país. ...con BTV, así es que cuando nos indiquen, vamos a darle un saludo. Gracias por el contacto. Nos encontramos en la ciudad de Arquecimeto, específicamente en la avenida Vargas. En este momento se está visitando un multitudinado. Una patria roja, porque son los candidatos y candidatas a quien va a estar en la avenida Vargas. ...de un centro occidente del estado Lara y a la República. Después de cinco días intensos de inscripción de todos los candidatos con el acompañamiento de un pueblo bolivariano hoy día se está llevando el año de documentación por parte de la almohada de Efe Carmen Meléndez y el comandante Luis Reyes. Como esto lo dejamos con palabras de acuerdo. El 6 de diciembre, el camarada del PPT, Rafael Uzcategui. Estamos obligados ante el dilema que nos quieren colocar las fuerzas de la redacción, los que le negaron toda posibilidad de cambio, de superación a los venezolanos y a las venezolanas, a ir a una contienda, a una contienda sumamente difícil. ¿Por qué? Porque han pretendido cercarnos por la vía económica, han pretendido cercarnos por la vía de los alimentos, por la vía de la necesidad inmediata. Y frente a ello necesitamos la participación, la convocatoria de todas las fuerzas revolucionarias, de todas las fuerzas patrióticas, de todas las fuerzas democráticas, porque allí, allí es precisamente lo que pretenden construir, pretenden crear un desánimo, el desánimo para producir una derrota, la cual no puede darse por ninguna circunstancia, porque la suerte de Venezuela, es la suerte de América Latina, es la suerte del cambio, es la suerte de los pobres, es la suerte de los que no tienen nada. Y eso es lo que hay que evitar. Tiene que haber victoria, tiene que haber una derrota de esas fuerzas para evitar cualquier posibilidad de que los cambios se reviertan, de que los cambios se paralicen, y que de nuevo el reino del neoliberalismo, el reino del capitalismo, el reino de los que han negado todo, a los venezolanos y a las venezolanas, de los que han negado la posibilidad de producir las alianzas necesarias para superar cualquier dificultad y para avanzar hacia adelante. Ahí es donde está la clave. La clave está en la unidad de toda la fuerza, en convencernos que tenemos la razón, en saber que sin esa razón no hay victoria, y sin esa victoria hay derrota, y la derrota hay que vencerla, hay que aplastarla, hay que evitarla, y convocamos a la unidad de toda la fuerza. Ahí estará presente, patria para todos, el PPT como siempre, a esa victoria que va a ser inevitable, como esta unidad que se ha construido desde la perspectiva de la inevitabilidad. Frente a ello, convocamos, convocamos a la victoria, a la derrota de las fuerzas, que niegan toda la posibilidad de cambio. ¡Saludos! Ahora, vamos a recibir, vamos a recibir con un fuerte aplauso, y con una uña, de pie, con las manos arriba, a la primera mujer, a la impidanta, a la primera mujer, ministra de la defensa, a la mujer que encabeza, la lista por el estado Lara, para la victoria, del partido. ¡Viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Viva el pueblo de la ciudad! 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 ¡Viva el pueblo de la ciudad!